Hola, soy Benito Guerra, piloto mexicano del Campeonato Mundial de Rallys. Recuerda que todo buen conductor siempre debe tener toda la documentación de su vehículo en regla. Te recordamos que en todo el estado de Guanajuato, a partir de septiembre, puedes hacer el cambio gratuito de placas. Lo único que tienes que hacer es registrarte en la página placas2020.guanajuato.gov.mx, subir tus documentos y sacar una cita. Recuerda que el canje es acorde a la terminación de tu placa. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Secretaría de Finanzas